Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. La Ruta de la Garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar. ¿Qué tal garnacheros? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha. Yo soy Lalo Villar. Yo soy Mikel Onch. ¿Qué pasa? Y el día de hoy nos encontramos caminando aquí por la Colonia Doctores básicamente. Porque nos dijeron que hay un paraíso de comida japonesa. Sí, en un lugar así de esos como de taquería así súper chiquito. Dicen que venden comida japonesa bastante rica. O sea, hay que probarla, Mikel. Pues sí, dicen. ¿Qué tal y sabe igual que la de carreta de allá de Juliacán? ¿Qué tal y sabe igual a la de Japón? ¿Qué tal? Vamos a probar. Vengan, chupacá. El diciembre especial es un rollo empanizado. A ver, denos uno de esos. Unos camarones nos los dijo capeados o camarones con algo. Son empanizados, son reinos de queso y la delfa. Ándale, uno de esos también, por favor. Tengo que decir que esos camarones me los recomendó el tío Robert. De hecho, el tío Robert es el culpable de que estemos en este lugar porque nos dijo tienen que venir a probar este puesto de comida japonesa. Así que vamos a ver qué tal, muchachos. Los japoneses nos la apelan para preparar comida japonesa. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve camaronesotes y una camilla ahí de pepinitos. ¿Este qué es, perdón? Es un aderezo que preparamos. Este es un aderezo que nosotros preparamos al estilo japones. Es nomás lo único mexicano que lleva es la mayonesa. Ah, ok. Y también, eso sí ya es muy mexicano, ¿verdad? Sí, es decir, los famosos chiles toreados. Chiles toreaditos. Chiles toreados. Pero es salsa de soya, lo de abajo. Es soya, sí, soya con chiles toreados. Ándale, sushi. Es sushi. Ese es sushi. Ese es sushi. Sushi el de Culiacán. Este es sushi. Este es sushi. Este es sushi. Vean nomás. Empanizado. ¿Qué es lo que lleva adentro? ¿Estaba contando? Este lleva camarón empanizado por dentro, aguacate, pepino. Por favor, va a tapas de queso y la delfia. Lo empanizamos y encima lleva Tampico. Gracias a mi amigo Cristian de Coriando Vlogs que me enseñó a usar los palillos correctamente. Miren. Sí, oye, de veras, ¿eh? Ahora sí. Déjenme les digo, es camarón. O sea, también es camarón empanizado y tiene un montón de cosas. Y vean, ya ni puede hablar. No manches, pruébalo. Uy, uy, uy. Oye, están, vean, ¿eh? Están gorditos, ¿eh? Mmm. Está buenísimo. O sea, como que sí te va atrapando en muchos sabores ahí, como como le van mordiendo, que dices, uy, uy. Y cuántos años llevan aquí en este puesto, señor? 17 años. 17 años ya. Sí. Sin parar, no se han cambiado de nada. Nada, nada, nada. Sí, nada. Exactamente, ¿en dónde están? Aquí estamos entre Velasco y Jiménez. La colonia. Doctores. A una cuadra del Metro Niños Héroes. ¿Cómo se llaman los palellos? Hojas. ¿Y el palello mexicano cuál es? El temblor. Oigan, y lo que está también aquí padrísimo es que ya hay menús como hechacitos para que sea como comida corrida. Entonces, vean, menú uno es yakimeshi, rollo California, brochetas de pollo, queso, plátano y champiñón. Todo eso por 90 pesos. De hecho, me decía el señor que el más así, el gordo, el que si tú traes hambre es el menú. El 4 es el que debes de comer porque trae yakimeshi, brochetas de pollo, queso, plátano, camarón, verduras, capiñadas y tampico. Todo eso por 135 pesos. No manches, está bien chido. Hasta acá se vino a comer si está hasta el aeropuerto. Sí. ¿A poco tan rico está o tan barato está? Pues las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí. Órale. Estamos de una de la tarde a ocho de la noche. De lunes a sábado. Sábados de una a siete. Más o menos, ¿cuál sería el precio, así el rango de precios de lo que se podría gastar aquí de los rollos? ¿Por persona? Ajá. Por persona, más o menos, se llegaría a gastar unos cincuenta cuando... Cuando es un platillo grande. Ajá. ¿Y si es algo normal, lo menos? No, lo menos hay menús de noventa pesos, de ochenta pesos. Oigan, como ya es una tradición, Miguel le va a llevar la comida japonesa a mi papá. Porque, miren, siempre que vamos a un lugar que esté muy rico, siempre hay que llevarle a mi jefe. ¿Sí o no, Miguel? La neta. No, y mi papá la verdad es que es mucho de... No, yo, yo, si con la vista me lleno así. Si no me gusta cómo se ve, no como. Pero esto van a ver que, miren, le va a encantar. Y la neta es que está bien rico y bien barato, ¿eh? O sea, neta sí merece la pena. Si andan por aquí, también me dijeron que aquí había unos juzgados. Entonces, si andan ahí, lamentablemente en una cosa fea, pues que les haya sucedido, de verdad lo lamentamos mucho. Pero tienen mucha hambre, pues igual a unas callecitas vénganse a echar un sushi o echarse unos camaroncitos. A buen precio. A buen precio, porque sí, está... Miren, se los juro, está riquísimo, está riquísimo esto. Oye, Miguel, ya comimos, ya estamos a gusto, pero ¿qué te parece si vamos por un postrecito? Ándale, que es algo dulcecito, ¿no? Algo rico. Mira, por aquí vi unos pastes y unas empanaditas. A ver, ¿te gustaría una? ¿Uno dulcecito? Bueno, vamos a recordar el Real del Monte con una empanadita, con un pastecito, ¿cómo no? ¿Cuál es tu paste favorito de Real del Monte? Hay uno que se llama La Dificultad. ¿La Dificultad? No, eso no los he probado. Es una casa ahí, bueno, dividida. Pastres, ¿no? Es el más rico de todos. Ajá. Pero el lugar, se llama La Dificultad, es uno de los espacios. ¿Ah, sí? La Dificultad, eso hay que ir a probar, no sé, porque para mí, fíjate, Real de Plateros, ahí me gustó bastante este... Sí, son buenos, sí, se ven. Yo no tengo también una pasta similar. Sí, pasta similar, que vean. Es totalmente distinto, que no es como una empanada, sino la pasta es como un poquito más resistente. Sí, pero también. Perfecto, mi hermano. Con esta llovesita de junio, hasta aquí dejamos el video. Garnacheros, cuídense mucho, disfruten las cosas maravillosas que tenemos en este hermoso país. Yo soy Lalo Bellar, esta persona que está cubierta y bien, bien, no como yo, que se está mojando, es... Bien tapadito, soy Miquel Ángel. Cuídense mucho, coman mucho, viajen mucho. Esto es la Ruta de la Garnacha, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Mira, mami, coqui, ahí está. Ahí está. Este, otra cosa para que coman hoy. ¿Qué es eso, coqui, que te estás comiendo? Un camaróncita. Parece camarón con queso. Exactamente, eso mero es. No, mami, es todo así completo, no, todo por partes del sushi. Todo así, toda la bola, échate así toda la bola completa, así, pum, todo para adentro. ¿No va a caber? Sí. Todo, mami. ¿Qué tal está? Está bueno. ¿Está bueno? ¿Tú, guapo y el camaróncito? ¿Tú, guapo y el camaróncito? No, eso está bueno, está bueno con queso. ¿Eh? Vale, volvemos a cumplir. No hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. La ruta de la garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar. Pero descubrí que no sabía de alguno. ¡Vamos!